Pero que ganas tengo de jugar un poco a la Wii. Hace mucho que no toco el control remoto y... Bueno voy a ver que juegos tengo. Mario Kart, que buena elección, tengo muchos años jugando este juego. En realidad, creo que ya se merece un video, por lo menos un top 10 genérico. Ya se, recordare las mejores pistas de este gran juego, haré un video sobre eso, lo spaneare por todos lados, y veré como no pasa las 10 visitas. Que buena idea. Hola caritas, bienvenidos a este nuevo video de top 10. Ya se que estoy subiendo muchos, pero el próximo video va a ser distinto, lo prometo. Bueno, este video trata sobre mis 10 pistas favoritas de Mario Kart Wii. Admito que el 90% de las pistas son increíbles, así que elegir no fue fácil. Mejor empecemos. Castillo de Bowser, Wii. Les aviso que este no va a ser el único castillo de Bowser en la lista. Esta versión apareció por primera vez en este juego, tal vez no era muy necesario, pero si es muy emocionante y épico. Este circuito es el tercero de la copa especial. Lo que más me gusta es la zona donde aparece el Bowser gigante, recuerdo que antes me costaba mucho esa parte. Castillo de Bowser, Nintendo 64. Así es, otro más. Obviamente el circuito está basado en la versión de Nintendo 64. Este circuito es el último de la copa centella, un cierre excelente. La legendaria parte donde aparece el Womp es muy buena, esta pista es muy divertida, y tal vez nostálgica para algunos. Circuito de Luigi. El primer circuito, simplemente memorable. Esta pista nació en este juego, y yo al igual que muchos, fue el primer circuito que jugué de la saga Mario Kart. Este es el primer circuito de la copa champiñón, en mi opinión una muy buena manera de empezar el juego. Lo más memorable son los turbos al final de cada vuelta, y la estatua gigante de Luigi. Montaña Donkey Kong. Esta pista fue todo un reto para mi de niño. Debutó en Mario Kart Double Dash, y reapareció en este juegazo. Es la tercera pista de la copa centella, y la mejor. Cuando empiezo a bajar de la montaña, es adrenalina pura, eso sí, el puente del final es un infierno. Colina Coopa. Una pista basada en un rival corriente de los juegos de Mario, pero muy especial para mi. Aparece por primera vez en este juego, y reaparece en Mario Kart 7. Es la segunda carrera de la copa estrella. Me gustó la idea de dedicarle una pista a este personaje, además el camino tiene mucha variedad, eso lo hace más divertido. Cataratas de Yoshi. Este personaje tiene muchas pistas dedicadas a él, pero esta es la única en este juego. Apareció por primera vez en Mario Kart DS, su segunda aparición fue aquí. Es la segunda pista de la copa caparazón, y la mejor en mi opinión. Es una pista muy corta y fácil si usas los atajos, útil para ganar algunos puntos contra el CPU, además me parece relajante. Mina de Wario. Una pista muy loca, divertida, y donde vas a caerte mucho. Esta fue su primera aparición, pero también se puede descargar en Mario Kart 8. Es la última carrera de la copa flor, y la más divertida y loca en mi opinión. Es difícil las primeras veces, en realidad este circuito siempre es un reto para mí, los musíelagos, vagones, curvas cerradas son incluso más preocupantes que los rivales. Castillo de Bowser 3. Una pista con curvas infernales, lava, duoms, y muchos choques. Apareció en Super Mario Kart, Mario Kart DS, Mario Kart Wii y muchos juegos más. Es el segundo circuito de la copa hoja, y el que más juego sin duda. Es muy competitiva, hay poco espacio para 12 corredores, atajos y bugs extraños, y mucho tiempo que dedicarle para llegar primero. Zendark Oils. Parecía que quedaba primera, pero les preparé algo mejor. Esta pista aparece en todos los Mario Kart, incluso más de una vez en algunos juegos. Es el último circuito de la copa especial, y obviamente el mejor, y tal vez el más difícil de todo el juego. Así como puedo caer 100 veces por vuelta, hay veces que me sorprendo a mí mismo y termino primero, es un circuito muy distinto a los demás de este juego. Tal vez no se lo esperaban, pero la ganadora es Estadio Aloigi. Una pista rápida con muchos obstáculos, saltos y acrobacias en el aire a cada segundo, donde los caparazones son fatales. Esta pista también aparece en Mario Kart Double Dash y Mario Kart 8. Es el circuito de cierre de la copa plateano, donde tienes que hacer una buena carrera para no perder puntos importantes de las anteriores. Esta pista está llena de obstáculos como, plantas piraña gigantes, aros de fuego, barro por todas partes, saltos enormes y por supuesto, los objetos de tus rivales. Es una pista muy rápida, donde hay que derrapar muy bien para no ir al barro o chocar, tal vez parece fácil porque no hay caídas, pero no es así. Además está inspirada en un personaje genial, el grande, poderoso, imperial, y apuesto, Waluigi, rey de los mostachos estrechados. Bueno caritas, espero que les vaya bien, este top fue corto porque ya venía haciendo muchos. Recuerden suscribirse como muestra de apoyo al canal. Ahora si, sin decir más que nada, nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!